Fernando Borbalán Conforme pasa el tiempo, el Atleti se está viniendo arriba, lógicamente El Barça ya de por sí tiene que ir más adelante Y este balón, en profundidad, que gana muy bien la posición Y ahí se ve el empujón claro por parte de Puyol Deshaciéndose de su par, habiéndose anticipado El Kun Agüero, imposible, para Puyol evitar el penalti Ahí va Diego Forlán, el charrúo a la pega ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! Marca Diego Forlán de penalti Su décimo gol, vuelve a destacarse como pichiche atlético En el Calderón, 3-1 para el Atleti Golpe de efecto para el propio partido, para la posición y la situación del Atlético de Madrid Con esos dos puntos de ventaja que lleva a sus inmediatos